A la mejor pregunta, y he escuchado, y he escuchado, y por qué el alcalde, por qué don Pato, por qué el Pato, por qué el ingeniero está haciendo al último, unos en el mejor sentido, otros ya saben, ya dándole un tinte, un matiz político, claro, como está el último, sí, no. La razón, queridos ciudadanos, es la siguiente. Habíamos hablado, y yo creo que a la larga llegaron a convencerse ustedes de que vivimos una administración de crisis, con presupuestos cada vez recortados, pero vista la crisis, el expresidente Correa se le vino a la mente una gran idea, sacrificar a los gobiernos descentralizados, ¿a través de qué? De entregar a cuenta gota los recursos. ¿Qué nos obligó a hacer? El Ministerio de Finanzas envíe al Banco del Estado los recursos que eran nuestros, nuestros, no créditos, no, 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 eran nuestros, y del Banco del Estado recién nos transferían a los municipios. Mientras tanto, en el Banco del Estado había una pausa larga, desesperante para los municipios, ¿por qué? Porque claro, como el señor gobierno, el Ministerio de Finanzas no tenía recursos, entonces el Banco del Estado tampoco podía comprometer recursos y a ellos no les llegaba. Entonces el gobierno actual del presidente Moreno se está nivelando en esas deudas que tenía con los gobiernos municipales, parroquiales, provinciales, y por eso es que a última hora, por mala suerte, están llegando esos recursos, y es que ahora están asomando las obras, por esa razón. Claro, nosotros estamos escuchando como 45 obras en diferentes sectores del cantón, en lo urbano y en lo rural, y esta administración también ha sido, no se ha preocupado solo en obras que ustedes han visto, no, ha sido de gestión, una gestión que a veces no trasciende a nivel de población, de ciudadano, pero silenciosamente hemos estado haciendo gestión en las instancias que no eran ni siquiera nuestra competencia. Ahorita estamos junto al hospital, los directores del distrito que han pasado por el hospital, por salud, ellos saben cuántas veces he ido con proyectos hechos con ellos a gestionar al Ministerio de Finanzas para un nuevo hospital, cosa que al término de la administración me queda la gran satisfacción de haber cumplido con todo el plan de trabajo que propusimos en la campaña anterior. En base a ese plan se trabajó, nosotros ese plan fue un plan serio, hecho técnicamente, elaborado en función de los recursos que teníamos.